Nos encontramos dentro del antiguo aeropuerto de aquí de la ciudad de Querétaro para vivir la tercera edición del festival Pulso GMP. Yo soy Kev y damos inicio a la cobertura. Esto es performance y bienvenidos al club. Creo que voy a empezar el vlog desde aquí solamente para darles un consejo, algo que pueden evitarse el próximo año si piensan venir al Pulso GMP. Y es que no comentan los errores que cometimos hoy. Llegamos un poquito tarde, ya no se ve, pero de este lado es un tráfico enorme, por lo cual tuvimos que bajarnos del carro. Y de hecho gente atrás viene. En nuestro mapa decía que nos hacemos de aquí 35 minutos aproximadamente y en carro eran creo que 10 menos. Lo que les podría recomendar es que para el siguiente año procuren llegar a una hora adecuada. Las puertas se abren a las 12. Igual si piensan ver unas bandas más tarde deberían de irse a comer, a explorar el festival o descansar. Porque en este festival todo es estar bajo el sol. Hace bastante calor, quería traer una playera manga larga. Tampoco me quebré la cabeza la verdad, esta es de la universidad. Vean, no me esmeré tanto para armar un outfit para hoy. No es como que desprecias festival, solo que me da igual cómo podría venir vestido. Es lo que les digo, vean, viene más gente detrás de nosotros porque se dieron cuenta que caminando podremos llegar un poco más rápido que en carro porque el tráfico está horrible. Quería actualizarles que desafortunadamente en el trayecto de la carretera muchos carros han quedado. La mayoría yo quiero pensar que es porque el carro se les calentó, pero es sorprendente la cantidad de carros que están ahorita parados allá atrás. De hecho, por todo el trayecto de la subida a la carretera. Creo que mis planes ahora han cambiado. Tendré que llegar en automático a comprarme cerveza o algo de agua porque me está punzando la cabeza. Y para todo el trayecto que quiero hacer en toda esta tarde va a estar muy camino. Y bueno, allá atrás están mis amigos. Y bueno, allá atrás están mis amigos. Y bueno, allá atrás están mis amigos. Gracias. 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 Desde abajito. Gracias. 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 Gracias.